¡I LOVE MY FRIENDS! RESUMEN ELECTRÓNICO RESUMEN ELECTRÓNICO ELECTRÓNICO MR. ELECTRÓNICA Música Sin parar Me muevo en la disco No puedo parar Con este ritmo loco No paro de saltar Resumen This don't end And dance with the devil Space Melody King of Rock King of Rock Drugs, rock and roll Badass, Vegas hoes Late nights, booty calls Shiny disco balls Shiny disco balls Push me and then just touch me Till I can get my satisfaction Push me and then just touch me Till I can get my satisfaction Minus 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.